Vamos al problema número 5. Mira, por acá nos dicen en el gráfico los triángulos ABC y CDE, dice que son equiláteros, ¿no? ABC y CDE dice que son equiláteros, ¿no? Entonces por acá tendríamos nuestro triangulito ABC, por acá tenemos el triangulito ABC, y por acá tenemos nuestro triangulito CDE, ¿no? CDE. Ahí está, CDE, ¿no? Que son equiláteros. Y como tú sabes, todo equilátero, aparte de tener sus lados iguales, sus ángulos valen 60, ¿sí o no? Ángulos internos que valen 60. Este vale 60, este vale 60, este de acá le voy a poner alfa, ¿listo? Este de acá vale 60, este de acá vale 60, ¿no? Este también vale 60 y vale 60, ¿no? Ya. A ver, a nosotros nos están indicando BE con AD, bueno, el que nosotros tengamos eso, pues nos hace pensar que deberíamos analizar dos triángulos a tener en cuenta. Mira, a partir de esta información vamos a tratar de trabajar con el triángulo BCE, es por estrategia que trabajamos así con AD, que en este caso sería ACD. ¿Listo? Que le vamos a buscar la congruencia, o sea, no está por las puras tampoco poder suponer primero eso y debemos ahora corroborar, o sea, para la división y para la congruencia que hay, este es un ejercicio típico, por eso me hace suponer en primera instancia que esto debería haber en esos triángulos, ya que la relación pedida es entre BE y AD, por algo sospecho de la congruencia. A ver, si tú analizas el triángulo BCE, yo tengo un 60 más alfa con un zigzag y un gusanito. Y en el triángulo ACD también veo un 60 más alfa, un zigzag y un gusanito. Es por eso entonces que con el otro triángulo tendrían que ser congruentes por el caso lado, ángulo lado, o sea, por el caso lado. Y como te darás cuenta, es correcta la suposición que hacíamos, ¿no? Lo único que nos quedaría era confirmarlo, que ya lo confirmamos. Pero si el 60 más alfa en el triángulo BCE mira al lado BE, entonces ese 60 más alfa en el triángulo ACD tendría que mirar a AD con la misma medida. O sea, significa que AD es igual a BE. Pero como AD lo voy a pasar al otro lado a dividir, pues en su posición quedaría 1. Es por eso que la división de esos dos lados viene a ser casita, ¿no? Entonces...